Bien más, siéntate, tenemos que hablar Tengo un par de puntos claros, se empieza a notar La derrota acepté, te la puedes quedar Ya yo intenté y en el camino no hay nada especial Antes de acostarse le gusta aprender Y en los weekendes le gusta hangar Es una bella quita, eso yo lo sé Si tú lo que sabes yo se lo enseñé Lo que ahora sé contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadar Lo que ahora sé contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Qué fácil es decir Que ahora es tu mujer Cuando yo fui quien saco el ticket pa' mandarla a hacer Solo por eso de por vida la tengo que ver Si me la llevo te la entrego en el amanecer Y no es que te mordí yo Pero está advertido A lo mejor me tire cuando tú estés dormido Por eso no confío Recuerda pana mío Que tú estás probando de algo que ya está conmigo Lo que ahora sé contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadar Lo que ahora sé contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Bien, no, siéntate Tenemos que hablar Tengo un par de puntos claros Empieza a notar La derrota acepté Te la puedes quedar Ya yo intenté Y en el camino no hay nada especial Antes de acostarse le gusta aprender Y en los weekendes le gusta hangar Es una belloquita, eso yo lo sé Siento lo que sabe, yo se lo enseñé Lo que ahora sé contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadar Lo que ahora sé contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Lo hizo conmigo, no te sientas especial Gracias.